¿Cómo llegar a Mallorca? ¿Cómo llegar a Mallorca? El resto ya es afirmado Mallorca es un distrito pujante en lo que es agricultura La producción de paltos y crianza de cuis De un año o dos años atrás ya se está exportando paltas en pequeñas cantidades Se aprecia un bus perteneciente a la empresa Molina Que se dirige de Ayacucho con destino a Huancayo Es una de las empresas aparte de otras que llegan o pasan por Mallorca La producción de paltos y crianza de cuisos La producción de paltos y crianza de cuisos Y nos vamos a gozar A la linda tierra de Sicala El puerto de Agosto La producción de paltos y crianza de cuisos